hola chicas y chicos bienvenidos un día más a este sub canal mi nombre es Kaury Castillo para los que no me conocen y están pasando por aquí por primera vez en el día de hoy vamos a estar dándole unos toques de verano a lo que es mi cocina vamos a empezar a dar las ideas de verano para que ustedes pues tengan la oportunidad de si les gusta alguna de las ideas pues la tomen la tomen en cuenta y la puedan poner en práctica en su hogar para la temporada de verano así que si es tu primera vez en este canal quiero invitarte a que te suscribas que le dé like al vídeo y que active la campana de notificaciones así cuando cada vez que yo suba un videíto pues youtube te va a avisar y vas a tener la oportunidad pues de verlo así que sin más nada te dejo con el videíto del día de hoy esperando que sea de tu agrado aquí estuve poniendo esas plantitas naturales y le estuve agregando esas piedrecitas ahí para que se viera así bien bonito y también vamos a estar agregando este florerito y un porta velas con una velita para darle ese toquecito a mi espacio así que yo los voy a dejar con el videíto del día de hoy le voy a estar poniendo música porque aquí donde yo vivo pues los perros están hoy que no se aguantan eso es ladri ladra así que para evitarme ese problema de los perros y también alguna música que hay por ahí pues le voy a dejar con música para que youtube no me vaya a poner una monetización creo que le dicen o que me vaya a poner el derecho de autor así que los dejo con el videíto del día de hoy como les dije denme su like y suscríbase si aún no lo han hecho bendiciones y los dejo con el videíto del día de hoy y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.